Las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y El Salvador están en riesgo. Hasta el momento la embajadora de China no ha vuelto a sostener encuentros con los delegados del presidente electo Nayib Bukele. Los ojos de China están puestos en la región. Poco a poco han ido ganando terreno. Ahora cuentan con tres nuevos aliados, Panamá, República Dominicana y El Salvador. China y América Latina ya mantienen relaciones comerciales económicas muy estrechas. América Latina y el Caribe es el segundo socio comercial de China y además hay gran inversión recíproca. Mantenemos la visión de continuar nuestras relaciones y cooperaciones con el nuevo gobierno y la puerta está abierta en cualquier momento para la conversación directa con el presidente electo y su equipo. La diplomática se mostró respetuosa de las leyes salvadoreñas, pero insistió en que las relaciones con China son exclusivas. No puede haber vínculos con Taiwán, al tiempo que afirmó que han tenido acercamientos con los sectores productores que por décadas han exportado al continente asiático. El año pasado el comercio bilateral entre China y El Salvador alcanzó a 1.732 millones de dólares y con un aumento de 16.2% de aumento. Cada país tiene su propio proceso judicial y el gobierno chino es respetuoso de este proceso. El café y el azúcar son cada vez más demandados en China. Por ello, la embajadora anunció que de continuar vigente los lazos de amistad se potenciará la inversión en infraestructura, cooperación científica y turismo. Con imágenes de Erika Alfaro. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Gracias. 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 Gracias.